Todas las manchitas fuera, yo soy un vallito, mami, tengo puesta la respuesta Para que vayas mejor que yo, que yo, cualquier vallito Yo te lo repito, yo ya te dejé, en mi este pedacito ¿Qué te pasa? Ya te doy la razón, y si las preguntas te terminó esta oración Yo soy Mario Bros y me comí siete ojos, por ese tiempo que te vía mucho más que vos ¡No, no, no! Hoy, es mucho más que vos, es mucho más que yo Pero recuerda que Mario Bros, a quien tiene en la competición ¿Sabes qué? Yo aquí tengo la oración, así que te besas Te falta, te falta la promesa, en camino a él me estoy un promiso con princesa Él me hace acordar a Luigi, porque siempre ve como la estatua de la princesa Bueno, 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 ven, dice que te rompe la mesa, te va de una pieza Pero tranquilo, vea, que también me da tristeza Tener que romperte en esta pista, sea un poco más violista Que una vez que ya hay cero de mi, porque estoy en el mismo, porque yo soy un exí También me hace desacordar a la tortuga, estoy parado encima de ti Bueno, 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 la verdad yo te presento por aquí Por acá hay un confetidor de Cali, pero estamos en peregrin No importa lo que tú me digas a mí, tú puedes ganarme, pero la gente yo me va a estar así Yo soy un sallallín, por el deberá para su improviso en el ring Porque yo soy Duván, soy la pulga en el ring Bueno, 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 soy el número dos, él es sallallín Pero yo soy sallallín, súper Dios, así que yo no quiero llegar